Hola, hola, mi nombre es Roberto Gallegos y el día de hoy me van a acompañar a Ciudad de México. Estoy solo. Me encantó este lugar. Amor. Camino al evento de Nespresso. No voy a dormir. Si no quieres saludarme. Ahora sí, nos vamos a Ciudad de México a las 7 de la mañana. Acabo de bañar y cambiar y vámonos. ¡Suscríbete al canal! Vengo llegando aquí a la Ciudad de México. Me acabo de pedir un Uber y me van a llevar creo que primero al hotel y de ahí voy a comer algo. Estoy aquí caminando en Mazarik. Estoy buscando dónde comer. Voy a ver en qué restaurante. Se me cayó la cámara, Raza. Estoy ahí. Se los juro que casi me desmayo cuando se me cayó saliéndome del Uber. Hasta la gente de que... Estoy buscando un restaurante dónde comer ahorita solo porque muchos de mis amigos siguen ocupados y son las 3. Y ahorita tengo el evento este de Nespresso a las 2 y media. 5 y media, perdón. Vamos a ver qué encuentro. Se los juro que una recomendación ahorita no saldría nada malo. Vine a este restaurante que es como un concepto de que tú agarras un pedazo de pescado y te preparan un bowl en base a eso. Se me hizo cool porque yo pensé que era de pokeboules y pues es dependiendo de qué, oye, pues cuánto pescado quieres. Y agarras tu pedazo y se lo das y le dices, prepáramo un bowl o un rollo. O sea, me hizo raro, diferente. Y ya hay mucha gente aquí, entonces dije, voy a intentarlo, ¿no? Si me quedo con hambre, me voy a pedir otra cosa. Me pedí un cono. Y un indigiri. Me encantó este lugar. Wow. Me falta ver la cuenta. Ah. Raza, me encantó ese concepto de restaurante. Muy, muy práctico, muy, muy chingón. Comí, digo, para sushi, comí relativamente barato. Me atasqué un bowl de poke, rollo y como 10 indigiris. Ahora tengo que ir a bañarme, cambiarme y al evento de Nespresso. No sé si me voy a llevar la cámara. Vamos al hotel. Creo que no les he enseñado cómo se ve el cuarto. Vamos para que lo vean dónde estoy y que si algo me pasa. No, no es cierto, está bonito. Espejo. Está como que, es como boutique minimalista. Está bonito. La bata, el baño, la regadera, la escu... Ah, no, es el escuzado. Ok. Pensé que se conectaba la regadera acá. Porque miren, aquí hay una mesita, una tele, cafecito en la mañana, la cama. Está muy bonito. Y aquí es como que la caja fuerte. Y aquí está la regadera, pero atrás está el escuzado. Ok. Ya entendí. Oigan, pues bueno, me voy a bañar, lo voy a cambiar y nos vamos a ir al evento de Nespresso. ¿Cómo era el outfit? ¿Bien, no? Vamos a que estoy entre Converse y X. Ya voy tarde, pero aquí esta melena ya no está dando. Ok. Ya venimos camino al evento de Nespresso y voy a estar grabando con los dos, con el teléfono y con la cámara. Este va a ser como el tema de todo esto de empezar YouTube. Empezar a grabar con los dos, pero bueno. A ver de qué se trata. Les voy a enseñar cómo está la experiencia, porque me invitaron y la verdad me quieren invitar, no es de paga ni campaña ni nada. Me invitaron, me invitó la marca. Y a mí me gusta mucho Nespresso, entonces dije, pues voy. Vamos. Raza, ya llegué aquí al evento. Hay como que varias estaciones en las que va a haber una dinámica. Estoy solo. Vine solo y literalmente estoy solo. Parece que mucha gente está con otra gente, pero yo dije que como que voy a estar la dinámica aquí solo. Pero pues a ver qué pasa. Ahorita estamos como que en el pre-evento. Ojalá, me voy a ir grabando toda la dinámica. Sí, como que es una demostración de los diferentes cafés. En la primera, en la primera estación, luego segunda estación, tercera, cuarta y quinta. Ok. Preséntate al video. Hola. ¿Cómo te llamas? Romano. Romano. Luis. Luis. Romano y Luis se acercaron a saludarme aquí en el evento de Nespresso en el que estaba solo y no conocía a nadie. Y me vieron como que en la esquina solo y dijeron, vamos a ayudarlo. Me están mandando nada más el video aquí que me acaban de tomar y nos vamos a mover a la siguiente estación. Raza, no voy a dormir. Voy en el segundo café, pero está fuertisísimo. La neta me encanta Nespresso, pero está fuertísimo. Ahorita me voy a tomar este y yo creo que me voy a ir a trabajar ahí en el hotel. Raza, vengo llegando aquí del evento de Nespresso. Voy a ir al hotel. No sé qué onda, Tom. Creo que tomé mucho café. Porque digo, no. O sea, yo tengo mucha tolerancia al café. No me siento como que así temblorina ni nada, pero el estómago irritado. En la cabeza me empezó a doler. Digo, también pudo haber sido el sushi que me acabo de comer ese ratito. No sé qué fue, pero quiero dormir. Entonces, voy a dormir y yo creo que lo voy a ver mañana que entrene con Rojo y Charlie. Mañana voy a entrenear con Rojo, a la bebé y Charlie. Entonces voy a grabar todo. Entonces, como voy a estar viendo, el día de mañana. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir a entrenar con Rojo de la bebé el día de hoy. Me estoy despertando, me cambié. No pude dormir ayer bien. Digo, era esperado. El evento de Nespresso tomó un chingo de café. Y ahorita estuvo repercutiendo anoche. Pero dolor de cabeza, o sea, se me hizo raro. Nunca había sentido así. Y el estómago como irritador. Amanecí un poquito mejor. Como que me siento desvelado, pero dormí 7 horas. Yo debería estar bien. Y ahorita no me dejé el pre-entrenador. ¿Qué va a pasar? Voy a buscar algo de comer porque me preocupa que el pre-entrenador vaya a ser lo único y lo primero que voy a hacer es entrenar a mi sistema. Entonces voy a buscar algo de comer antes de irme adelante. ¡Let's go! Malas suertes. Me acaba la valleta. Ya llegamos. Vamos a entrenar un workout de, yo creo que funcional. Le voy a meter aquí entre burpee y hombrito porque no le pegué hombro ayer. Ayer no fue al gimnasio. Entonces lo voy a dar hombro junto con funcional para aumentar condición. Vamos a ver. ¿Qué tal, hermano? Mi chico. ¿Qué tal? Te aceleraste con pierna, ¿verdad? Dijimos que íbamos a entrenar. Dos horas tarde. Te voy caminando muy... ¿Cuántas veces le pegas pierna? ¿Dos veces? ¿Una? Dos y una de foot. Te voy a pegar aquí ahorita un circuitito. Empecé a hacer como con un circuito de entrada, pero me agarré mucho más rápido de lo normal que yo creí que me iba a dar. Me siento como que me amarraron el corazón. Ya voy a empezar. Vamos a dar. Vamos a dar. Ok, ya estoy cambiado. La verdad es que no les me la meto. ¿Cuándo me cambiaba? Porque... Ay, no. Espero que me ha dolido la cabeza estas últimas 24... No, sí. 12 horas, 15 horas. Me voy a comprar una sábila en un box. Me voy a ir un cafecito a trabajar un poco. Me voy a esperar unos correos. De ahí tenemos una puntita. A las dos en una comida. Y al terminar, no tenemos plan. Vamos a ver. Raza. Ok. Les puse en uno de mi... Del grupo que tengo con ustedes ahí en Instagram que me recomendaran cafés. Y vine aquí a un café. No sé que uno de ustedes venga aquí a saludar, a platicar, no sé. Y aquí mi tocayo, Roberto, vino aquí a saludarme. Se llama mi abuelito que yo, Roberto. Acabo de comprar esta cámara de Roberto, entonces como que le estoy agarrando la onda aquí a los ángulos. Estamos aquí platicando y pues pasando a la cool. Es la primera persona que conozco aquí en Ciudad de México. Entonces, Raza, ahorita me voy a ir a comer como a las 2. Tengo que agarrar, supuestamente me dice Roberto que hago como 40 minutos aquí en el restaurante. Entonces como que veo la hora ahorita de 1.20 y a las 2 mi comida, entonces voy a tener que ir ahorita. Aquí viene otra persona con nosotros a saludarnos. Roberto. Alan. Alan. Alan por el mundo. Es como la, se los juro que es la primera vez que Tati Koko hacía fondo con gente. Yo estoy mal nervioso. Yo también, yo estoy un poquito nervioso, pero no. Roberto, fue un gusto. Hasta la próxima. Ok, nos vamos el día de hoy a Juana. De regreso nos vamos a las 12. Ay, está muy chido. Es el último día en Ciudad de México. Tuve que agarrar un vuelo más temprano porque parece que va a haber un tipo de huracán en Tijuana. O Tijuana-San Diego. Un huracán, digo, no muy fuerte, pero Hillary, huracán Hillary le dicen. Empieza a partir de hoy a las 4 o 5 de la tarde, 6. O sea, dicen que tarde noche. Y yo agarré un vuelo a las 5, o sea que salía a las 5 de aquí de Ciudad de México. Y llegaba allá a las 8 o 9. Está peligroso, la verdad es que más que nada por las velocidades que te hace volar y si vive aerobús, agarro un vuelo más temprano. Lo agarré a las 12, llevo allá a las 4. Quiero pensar que voy a poder aterrizar. Todo va a estar muy bien, pero ahí vamos a ver, ¿no? Pero ahorita tenemos un desayuno con mis amigos de la marca de Nespresso. Se hizo muy amigo uno de los que estaba en el evento y me invitó a desayunar. Y pues yo accedí como la persona social que soy. O sea, como que hubo un tiempo en el que en Monterrey me gustaba mucho conocer a gente. Y sí, me he dado cuenta que si dejas de practicar esta habilidad de conocer a gente o de seguir socializando con gente nueva y sentir esos momentos de incomodidad en los que... Sí, me he dado las agujetas, perdón, perdóname que estoy volteando para abajo. Pero que si no te acostumbras como que a pasar esos momentos de incomodidad con gente nueva que acabas de conocer, pues lo pierdes y te empieza a dar flojera y luego ya no lo quieres volver a hacer y no quieres volver a vivir esa incomodidad. Y si en cambio así lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo sigues practicando, lo quieres volver a hacer y te gusta conocer a gente nueva. Entonces como que agarré mi callito otra vez de querer conocer a gente como Monterrey. Y pues dije, va, vamos a desayunar, me invitó a desayunar. De mi buen amigo y pues de ahí me va a dejar en el aeropuerto. Entonces estoy preparando mis cosas para salirme del hotel. Raza, vengo aquí camino a la puerta. Ya no les puedo platicar qué pasó en el desayuno, pero déjenme ir a la puerta porque vengo aquí caminando.